La Comisión Estatal de los Derechos Humanos pidió un procedimiento en contra del presidente de Villa Corona y otros funcionarios por el despojo de un predio de 20 hectáreas a un particular, un sitio Ramsar que estaba concesionado y que el municipio fraccionó y vendió a 1800 personas. Aquí mismo confesó que él había hecho y encabezado estos actos considerando que era por el bien del pueblo. Entonces, bueno, pues yo creo que estamos hablando de situaciones verdaderamente, pues, vergonzosas y violatorias de derechos humanos. Aunque el 30 de septiembre terminará la administración municipal, la recomendación sugiere que el presidente de Villa Corona, José de Jesús Ortiz Uribe, sería alcanzado por una investigación de la Procuraduría de Justicia. ¡Gracias!